Hola, soy Andrés, soy técnico en explotación de sistemas informáticos y hoy os voy a hablar de WebMeet. WebMeet es una interfaz web para la administración de sistemas GNU Linux. A través de ella y usando un navegador web cualquiera, ya sea Mozilla Firefox o Google Chrome, por ejemplo, podemos gestionar y configurar cuentas de usuarios, Apache, DNS, lo que queramos. Además tiene una cosa muy interesante, que es que elimina la necesidad de editar manualmente los archivos de configuración de Linux, por ejemplo, LTC barra PASWD, pues ya no tenemos que hacerlo manualmente, sino que podemos manejar el sistema desde nuestro propio equipo. Esto está escrito en Perl, en lenguaje de programación Perl, como supongo que sabréis, y no necesitamos tener instalado Apache ni cualquier otro servidor web, ya que convive con ello sin problema. Tiene un defecto que funciona a través del puerto TCP 10.000 y puede ser configurado también para usar SSL. Voy a estar en una máquina virtual, en un VirtualBox, voy a intentar utilizar software libre para esto. Voy a usar un Ubuntu 10.10 desktop, aunque sería más conveniente usar un server por su función. Y poco más, espero que os resulte interesante este videotutorial. Bueno, pues voy a empezar abriendo la máquina virtual. Le he puesto como nombre, como podéis ver, Webmin, el Ubuntu 10.10 desktop que he mencionado antes. Y tardará un poquillo, supongo, en iniciarla, así que a lo mejor os puedo explicar un poco los pasos que voy a seguir. Voy a actualizar los repositorios, que es fundamental. Voy a instalar la aplicación y configurar el SSL. Y instalar el programa como en sí. Luego, al final de la instalación, os enseñaré cómo funciona Webmin, sus características y poco más. Está iniciándolo ahora mismo, como podréis ver. Y la verdad es que es bastante fácil configurar esta aplicación. Voy a ponerlo ya en pantalla completa, si me deja. Ahí lo tenemos ya en pantalla completa, que solo hace falta abrirlo. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Os puedo, de mientras decís, algunas curiosidades, como que tiene, aunque más tarde haremos, cinco secciones fundamentales, que son de configuración Webmin, configuración interna, sistemas, servidores, red, hardware y clúster. Que es a lo que principalmente podemos configurar. Luego tiene otros módulos, por ejemplo, ejecución de comandos en equipo local, explorador de archivos y demás. Bueno, pues aquí tenemos la máquina virtual abierta. Vamos a empezar a utilizarla. Ponemos nuestra clave, que siempre es muy importante que tenga seguridad con un mínimo media. Y empezaremos a hacer el tutorial. A ver si ya se abre y podemos abrir el terminal, que es lo más importante ahora mismo. Ahí lo tenemos. Aplicaciones, como ya sabréis, accesorios terminales. Voy a poner en pantalla completa para que os podáis ver mejor. Y vamos a logarnos como superusuarios. Ponemos nuestra clave y ya somos superusuarios. Actualizamos los repositorios. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar los paquetes que nos faltan para que se configure con un SSL. Que es sudo apt-get, lo voy a ir diciendo porque es el larguillo, install, per, linnet, barra, ssl, eai, barra, per, open, ssl, live-out-end, creo que sí que es así, pan, ver, ahí ya me equivoco, pan, per, lit-pan, runtime, libio, pty, red, otra vez, espacio, apt-t, show, versions. Y con eso, y si no me he equivocado, ahí está, no me he equivocado, no configura el SSL y los ficheros que nos faltan para la configuración. Tarda un poquillo, son anormal, pero ya casi que está. Ahora, tenemos que comprobar ahora, y es muy importante que estemos en nuestro directorio home, no por nada, sino porque desde ahí vamos a descargarlo e instalarlo todo. Bien, pues comprobamos que estamos en home, que no, pues cambiamos, ahora sí, home, lo vemos, ¿no? Bueno, pues vamos a instalar la última versión de webmin, la última que haya, que es la 1.520. Y con eso ya tenemos. Ahora estamos instalando lo que es, descargando e instalar lo que es la última versión de webmin. Ahí vemos como sube la barra de la descarga, barra pidillo. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar webmin con el siguiente comando. A ver si quiere ya terminar. Esto es lo peor de la informática, la espera. Hay que ser muy paciente para ser un informático medianamente bueno. Y en teoría ya debería casi que estar a punto de volver a salirme la pestaña para volver a escribir. Ahora no me sale el nombre. Vamos a ver si ya quieres acabar esto. Ya me estoy empezando a poner nervioso hasta yo. Y esto, mira, que hago un tutorial. Y en teoría debería estar ya. Está tardando más de lo necesario. Con las pruebas que he hecho antes no ha tardado tanto. Pero también hay que tener en cuenta que antes lo he hecho con Gov Station de vmware. Y ahora estoy haciendo con un Virtual Gov. Software libre no siempre es igual que el privativo. Bueno, pues esto ya está. Vamos a instalar webmin. Ponemos... sudo, otra vez, simple, dpkg, yo, i, webmin, barra baja, 1.520, barra, all.d. Y me he equivocado, he puesto double. Así que lo corrijo. Y así sigue. Esto está un tutorial un poco cutre, pero es el primero que hago. Y espero que los que me veáis me perdonéis. Y después de esto ya casi que podemos empezar a usar webmin. O usar la interfaz de webmin, interfaz gráfica y demás. Tenía que haber explicado una cosa antes. Esto solo se puede hacer a través del protocolo HTTPS de seguridad. HTTPS seguro. Y necesitamos poner la IP del equipo que vayamos a usar. Ahora os lo mostraré gráficamente. Ahora os lo mostraré gráficamente. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Abrimos nuestro navegador. Así que están instaladas las actualizaciones y poco más. Lo voy a poner pequeño para poder copiar la dirección IP. Porque tengo una cabeza bastante mala. Y HTTPS 2.0.2.15 2.10.000. Es el puerto por el que vamos a entrar. Y ahora nos dice. Esto no. Esta conexión no de confianza. Comprendo a rego. Le vamos a añadir una excepción. Porque si no, no nos va a dejar acceder a WebMate. Ahí tenemos. Nuestro login de WebMate. Lo voy a acceder como a Gonsu. Con mi clave. Y aquí tenemos nuestra interfaz de WebMate. Podéis ver que está en inglés. Eso no es ningún problema. No os preocupéis. Porque es muy fácil cambiar el español. Simplemente aquí. ¿Veis este menú de izquierda? El que hoy está explicando antes. Nos vamos a WebMate. Nos vamos a WebMate. A WebMate Configuration. Sí. WebMate Configuration. Y en Language. Cambiamos a Spanish. Si en Language. Es muy posible que a lo mejor también tenga. Hay que apretar F5. Para actualizar toda la página web. Ya sale todo en español. Y demás. Ahí me dice las características de mi ordenador. Cómo se llama mi ordenador. Qué sistema estoy usando. Tengo un ordenador de mierda. Un doble núcleo. Y la memoria que estoy usando. Y demás. Os voy a explicar un poquillo los menús de aquí. De la derecha. El menú WebMate. El menú WebMate. Lo que hace. Lo que tiene dentro. La configuración interna de herramientas. Lo destinado a administrar módulos de seguridad. Copias de seguridad. Y demás. Sistema. La administración del sistema operativo. Tareas. Copias de seguridad. Usuarios. Todo lo que necesitamos sobre el sistema operativo. Nos lo dan aquí. Servidores. Configuración de todos los servidores. Ya sea patch. MySQL. SSH. Squid. O WebMate. O WebMate Laser. Aquí en la pestaña. Otro. Agrupa. Todos aquellos módulos. Que no. Que no pueden estar en las demás secciones. Que no. Que no encajan con las demás secciones. La ejecución de comandos en el equipo local. Usa los comandos aquí. El probador de archivos. Monitorización de los servidores. La pestaña. Interfaces de red. Modem. Directorios compartidos. Todo lo que haya. Lo que te acabas con una red. Está en esta pestaña. Hardware. Que es la administración de impresoras. De discos duros. De todo lo que sea duro. Hardware. Duro. Gestalt de arranque. Lilo y Brut. También están ahí metidos. Cluster. Cluster. Cluster es una función que. Lo que hace es. Que todos aquellos equipos. A los que alcance. Webmin. Todos aquellos equipos. Que estén agregados a Webmin. Pues nos permite crear tareas. Nos permite cambiar usuarios. Ejecutar comandos. Copiar ficheros. Y demás. Luego. Es muy fácil de usar. Es una interfaz fácil. Incluso la puedes cambiar. No me voy a parar a ello. Es una tontería. Pero. Está muy bien. Muy bien conseguido. Esta aplicación. Bueno. Pues. Hasta aquí el video tutorial. Sobre Webmin. Espero que les haya gustado. Y. Que no pedís. Perdón por las ratas que haya. Y demás. Porque es mi primer video tutorial. Y. No estoy acostumbrado a estar a esas cosas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.